Hola, gracias por visitar mi canal. Hoy te traigo una receta muy sabrosa. Es acerca de mi postre favorito. Así que, ponte cómoda, coge tu tacita de té o de café y vamos a ver el video. Yay! Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por visitar mi canal. Hoy te traigo un rico postre, que a lo mejor ya tú lo has probado. Pero estoy haciendo este postre a petición de mi hija, que me pidió en uno de los comentarios de uno de mis videos, que por favor le hiciera un video de cómo hacer un flan. Y aquí, mi niña, te estoy complaciendo, Jasmine, para que puedas hacer tu flan en tu casita y me dejas saber cómo te quedó. Este flan es muy sencillo de hacer y lleva muy pocos ingredientes. Vamos a utilizar 5 huevos, 3 cuartos de azúcar, puede ser blanca o morena, a mí me gusta usar el azúcar morena, una cucharadita de vainilla, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, le llaman sweet milk, una lata de leche dulce. Vamos a estar usando un piling para poder mezclarlo. Y este flan yo lo voy a hacer en baño de María, como le dicen en algunos lugares, pero también se puede hacer al horno. Pero yo siempre lo hago en baño de María, en agua caliente, agua hirviendo, como creo que en inglés le llaman double bath o algo así. Y porque a mí me gusta más como la textura y la suavidad que queda el flan cuando lo hacemos en una doble olla de agua hirviendo, aquí yo voy a preparar la mermelada que va debajo del flan. Y como les digo, pueden hacerlo, mezclarlo con uno de estos o pueden hacerlo con uno de estos también. Yo lo he hecho con los dos, nunca lo he hecho en licuadora, pero hay personas que lo licúan. Entonces voy a usar un poco de papel de aluminio para taparlo cuando ya esté ready para ponerlo a cocer. Pero como les digo, yo uso esto porque me gusta cómo se cocina aquí y la forma en que queda. Por eso voy a usar este, pero tengo este aquí. Y por si acaso no tienen uno de aluminio, pueden usar uno de vidrio también y lo pueden colocar en una olla grande que le quepa. Este me cabe ahí también. Y lo pueden tapar. ¿Ven? Y a la hora de voltearlo, cogen un plato que sea más grande que el recipiente donde está, se pone así y se vira. Así que tienen las opciones de hacerlo en un paire que sea de vidrio. Tiene que ser un paire que sea de esos que se pueden poner al horno y eso que aguanten bastante, bastante calor. Así que ya con esto dicho, voy a pasar a hacer, a derretir el azúcar y hacer la mermelada para hacer nuestro delicioso flan. Pues mientras voy a hacer la almíbar aquí. Voy a usar una cucharita de palo. Y mientras se derrite el azúcar, ya también tengo aquí un poco de agua para que se vaya calentando. Y mientras se derrite el azúcar, vamos a mezclar todos los ingredientes. Como le digo, muy, solamente cinco ingredientes para este delicioso, delicioso flan postre que vamos a hacer hoy. Bueno, entonces voy a empezar con los huevos para ir batiéndolo. Pueden, como les digo, si quieren hacerlo en la licuadora o pueden hacerlo en... Con uno de estos, se mezclan muy bien. Y también, si tienen un, ah, de estos mixer eléctricos, para que vean cómo también se puede hacer con este. En una, en una velocidad que no sea muy... Este tiene hasta seis velocidades, pero... Vamos a ponerlo aquí. Mientras tanto, no nos olvidemos que estamos aquí, vamos a bajarle un poquito el fuego. Estamos aquí derritiendo nuestra azúcar. Nuestra mermelada que vamos a hacer, nuestro siro para ponerlo debajo del flan. Porque esto es lo que le da ese saborcito, ese colorcito rico. Mientras tanto, vamos a seguir batiendo. A mí me gusta batir el huevo primero para que se una bien toda la clara y la yema. Entonces, ups, ah, se me fue la tapita, pero estas cosas pasan en vivo. No se preocupen, no pasa nada. Ya se las saqué. Eso va acá. Acá. Acuérdense de ir moviendo acá, que no se le queme la almíbar. Si ustedes desean, le pueden agregar un poquito de agua. Vamos a usar esto para, para aprovechar toda la leche condensada. Porque realmente la necesitamos toda. Aquí se la podemos sacar toda. Yo me acuerdo cuando estábamos chiquitos, que mi mamá hacía postre o habicholas con dulce. Cualquier cosa que llevara leche condensada. Nosotros le pedíamos la latica para meterlo de hoy y, meterlo de hoy y quitarle todo el residuo del dulce que quedaba. Aquí ya vemos que se está derritiendo nuestro azúcar. Entonces, seguimos aquí. Le agregamos la leche evaporada. Que puede ser de la marca de su preferencia. A mí me gusta esta marca. Ya vemos como se está derritiendo aquí el azúcar. Espero que ustedes lo puedan ver bien. Déjame ver si le puedo. Si la cámara no lo está enfocando bien, le puedo hacer. Voy a poner aquí un clock sop para que vean cómo se va derritiendo el azúcar. El fuego lento hay en el fuego medio. A este punto, vamos a añadirle una cucharita de vainilla. Y, vamos a mezclar nuevamente. Esto es facilísimo. Este es el postre. Le decía que este es uno de los postres más fáciles de hacer y que quedan más ricos. A mí me fascina el flan. Yo no lo hago muy frecuente porque realmente yo me lo como entero si me dejan. Voy a darle otra batidita. Y ya es suficiente. Le agregué como dos o tres cucharaditas de agua al almíbar para que se pusiera más viscosa. Realmente, la voy a retirar del fuego. Realmente, si quieren, puede usar solamente media taza. Con media taza me parece que está bien. Ahora, vamos a proceder a echar la almiba dulce en el recipiente donde vamos a hacer el flan. Y se lo regamos bien por todos los sitios. No se lo... Por eso, sobró un poquito. Por eso le digo que pueden hacerlo con media taza de azúcar está bien. Entonces, esto... Miren. Lo vamos a hacer así porque... Tenemos que untar bien, bien las partes de los lados del recipiente donde vamos a hacer el flan. Porque, acuérdense, eso es lo que le va a dar ese color... Bello. Color como un color... No sé, miel, anaranjado. No sé. Es un color muy bonito. A mí me gusta hacerlo así. No todo el mundo lo hace así, pero... A mí me gusta que queden bien. Y así se pega también menos. ¿Ven? Perfecto. Ya esta agua está casi hirviendo. Vamos a... Agregar esto. Aquí. Y como les digo, pueden hacer un flan más grande si quieren. Agregándole solamente el doble. El doble de la... De las porciones que estoy haciendo con esto. Ya esta agua está hirviendo. Tenga mucho cuidado. Vamos a bajarle la llama. Que deje de hacer... Tanta burbuja. Y tenga mucho cuidado cuando lo entren aquí. No se vayan a quemar. En este punto me voy a poner estos guantes. Porque no me quiero quemar. Yo les recomiendo a ustedes que... Si hacen esto... Y no se quieren quemar... Vamos a subirle el fuego aquí. Y no se quieren quemar. Primero... Entren el envase con el flan. Y échenle agua por los laditos. Y entonces después la ponen en vida. Si no... Si tienen miedo y no se quieren quemar. Yo como ya estoy acostumbrada, ya... Ya lo sé. También le podemos poner... Un papel de aluminio por las orillas. Para que no le caiga algo. Entonces ahora... Lo vamos a tapar acá. Y... Lo vamos a dejar que hierva. Y cuando ya esté ready... Como vamos a saber que está listo... Es con un cuchillo de mesa limpio. Lo entramos en el medio del flan. Y si el cuchillo sale limpio... Es que ya está. Mientras el cuchillo sale con pedacito pegado... Todavía no está. Así que vamos a darle... Un tiempecito... Para que... Se cocine. Aquí ustedes pueden ver... Que está hirviendo. Quizá pueden ver el humo. Pueden oír... El plop, 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 plop. Que está hirviendo. ¿Ven? Lo vamos a dejar tapadito ahí. Ya yo tengo un plato aquí preparado... Para cuando... Este listo. Y se enfríe un poco... Portearlo aquí. Así que... Vamos a darle el tiempo de cocimiento. Han pasado aproximadamente... 15 minutos. Voy a chequear... A ver cómo va el flan. Y como les dije... Voy a hacer la prueba del cuchillo. Está saliendo... Está saliendo limpio. Quiere decir que ya está. Ustedes pueden ver... Si sale con lechita pegada... No... No lo saquen... No lo saquen... Porque no... No... Se le va a romper... No va a estar ready... Para voltearlo ni nada. Así que... Aproximadamente... De 15 a 16 minutos... Se cogió esto... En el... En el baño de María. En el agua hirviendo... En el... En el... En el doble cartero... Como dicen. Así que... Ahora... Voy a esperar que se refresque... Un poco... Lo voy a sacar... Y lo voy a dejar que se... Enfríe totalmente... Y entonces... Les voy a enseñar... Cómo virarlo... Bueno amigos... Ya nuestro flan... Se enfrió... Está ready... Para... Virarlo y ponerlo en el plato... Yo también estoy ready... En lo que el flan se enfriaba... Me puse ready... Porque voy a salir a cenar... Pero... El postre... Me lo como cuando venga aquí... Este va a ser mi postre... Así que vamos a ver... Cómo viro... El... El flan... En el plato... Y vean... Lo bonito que queda... Vamos con el cuchillo... Lo vamos a... Despegar... De las orillas... Así... No... Así... Nos aseguramos... Que está bien despegado... Entonces... Vamos a poner el plato... Así... Agarrándolo bien... Firmemente... Entonces... Le vamos a virar... Rápido... Así... Y miren... Que delicioso... Este me rompió un poquito... Pero no pasa nada... Mira que lindo quedó... Lo quiero poner un poco más... Para el medio... Aquí está nuestro flan... Delicioso... Y ahora... Vamos a pasar a la mejor parte... Que es... Para... A partirlo... Y a probarlo... Vamos a ver... Vamos a ver... Cómo se parte... Mira que delicioso... Que delicioso... Mmm... Mmm... Rico... ¿Ven? Queda una textura muy suave... Y muy sabrosa... Así que... Vamos a probarlo... Buen provecho... Buen apetite... Muy bueno... Amigos... Nos vemos en el próximo video... ¡Miren que lindo... Por eso... Y también la orilla... Quedó con color... Por eso es que es bueno... Que le untemos siempre... La mermelada... Por toda la orilla... Al envase... Donde lo vamos a hacer...